Se opone a que millones de consumidores en este país pudieran tener ventajas derivadas de la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico o que nuestros exportadores, decenas, cientos de industriales o de comerciantes, de productores nacionales pudieran beneficiarse del libre comercio con los países que integran la Alianza del Pacífico. Y a mí realmente esto me preocupa mucho. Estas declaraciones que brindó el diputado del Partido de Liberación Nacional y jefe de fracción en el plenario legislativo tienen muy molestos a los productores en el país. El legislador arremetió contra el ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado por ir en contra de unirse a la Alianza del Pacífico. Uno de sus dirigentes es Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores y Actividades Varias, quien dijo que apoyan al ministro. Nosotros tomamos la palabra al actual presidente de que no iba a firmar Alianza del Pacífico, que fue el único que dijo en campaña que no, y que el ministro diga que va a utilizar los mecanismos legales que permiten un tratado internacional, por ejemplo, como la actual TLC, para proteger al agricultor nacional. A nosotros eso nos motiva, por supuesto que nos motiva. Entonces, cuando uno ve declaraciones, bueno, en el plenario, una posición del presidente de la fracción de Liberación Nacional diciendo que va a pedir cuentas, porque el ministro dice eso, bueno, no, piden cuentas a nosotros. Y lo más curioso es que sale diciendo que los montones de consumidores que se van a beneficiar, ¿qué van a hacer? Chacón dijo que esa posición significa ser un enemigo del agro de los productores del país. Me parece que un diputado que llegue a la Asamblea Legislativa a hacer una aseveración de ese tamaño está en contra de nosotros totalmente, es un enemigo de nosotros. Yo lo declaro, yo, Román Chacón, lo declaro no grato a los agricultores. Me parece que, si no tiene claro, don Ricardo, podemos sentarnos y explicarles qué significa la agricultura en este país. O sea, ¿cuál es la generación de empleo que hacemos? ¿Cuál es la seguridad o la provisión de comida que hacen los agricultores? ¿Y cuál es esa paz social manteniendo a la gente en el campo? O sea, más bien, las fracciones que están en la Asamblea Legislativa deberían promover el financiamiento directo de los agricultores, deberían promover que se consuma el producto nacional. Por esa razón, la Alianza Agropecuaria de nuestro país va a brindar la posición el próximo lunes. Claro, el lunes, el lunes, la Alianza Nacional Agropecuaria vamos a manifestarnos en una conferencia presa en San José, a las 9 y 30 de la mañana en el Hotel Traycor, hoy sí, vamos a tener una conferencia, vamos a anunciar y vamos a apoyar la gestión del ministro. Los agricultores tenemos que estar con el ministro de Agricultura, el que no entienda esa parte está errado, me parece que los números son totalmente de confianza, la matemática no miente, hay más de un millón de desempleados en este país después de 10 años del TLC, ya estamos a las puertas de grabar leche, maíz, pollo, todo eso va a venir para ahí, ¿qué va a pasar con los productores nacionales? Los dirigentes del sector agropecuario están en contra de esta Alianza del Pacífico.